El concurso Mujer Empresaria Turística cumple su sexta versión y busca dar realce a quienes de manera novedosa o destacada logran transformar su idea en una forma de generar ingresos con énfasis en el rescate y conservación del entorno natural. Cernatur, Cernam y Banco Estado buscan potenciar actividades turísticas lideradas por mujeres empresarias. Específicamente se quiere relevar el aporte que hacen las mujeres en este caso al desarrollo de una actividad económica y en el marco del desarrollo turístico y relevar también el tema de la igualdad y el acceso y la disminución de brechas que puedan tener de género o en el acceso de beneficios las mujeres de nuestro país. En la región existen unas 420 microempresarias que pueden postular con ventas hasta 60 millones de pesos pero este año podrán sumarse pequeñas empresarias con ingresos hasta 900 millones de pesos. Las microempresarias, la mujer emprendedora, surge de la necesidad, porque se enfrentó a una separación donde ella es la jefe del hogar y tiene que mantener a su hijo, entonces a través de la necesidad la hace ser más responsable en su compromiso. El certamen pretende reconocer y destacar los esfuerzos liderados por mujeres emprendedoras que desarrollan un turismo asociado a la sustentabilidad. Las postulaciones se pueden efectuar en la página web del Cernatur, en las municipalidades o en las oficinas de información turística.